No resisto si no invento, no despierto sin soñar Se me escapan si no muerzo los calores de mi andar Pero hay algo y me preocupa, son tus ojos de metal Que no lloran y no brillan y yo extraño su manjar Y en el cielo volando están mi locura y mi realidad No permitas que las luces se te escondan al pasar Tu encarceles, tu demencia, que me pierdo más y más Si el camino se me cruzan en el medio de un dolor Que me alienta como nadie a perder más la razón Y en el cielo volando están mi locura y mi realidad Quieres saber dónde voy, voy a donde nunca fui Sin importar consecuencias de ser así Hay mucho para donde ver, ciego no puedo nadar Quiero tener más tormentas para cruzar Se me abren las paredes, se diluye mi terror Se me plantan mil miradas y en la tuya está el temor No germina ni un poquito la ternura en tu pasar Voy pateando mi cordura, voy quemando mi claridad Y en el cielo volando están mi locura y mi realidad Quieres saber dónde estoy, vivo en la calle sin fin Voy guardando sentimientos en mi jardín Hay locos en todo el lugar y ninguno quiere perder El saber haber tenido y ya no tener Hay mucho para donde ver, ciego no puedo nadar Quiero tener más tormentas para cruzar M jardín M jardín M jardín Me ayudan mi corazón M сильaví mi corazón M увидan amén M basil